Hasta 1800, ¿conoríbal? Eh güey, cabeza rola nueva de Nia Mendio Llegamos al apartamento 4 de un día Después que cruzamos el río por renazar Los bolíes juegan con los ojos fríos y no queremos líos Se acaban de dar trabajo lavando Toyotas Por algo hay que empezar, pero no deja avanzar Hongkosan, aquí tú no encuentras igual Siempre vienen a chingar, con papelas que quieren chequear Ya estoy harto, tú también no estás harto Venimos a estudiar, queremos trabajar Aunque lo quieran negar, todos somos americanos Venimos a estudiar, queremos trabajar Y aunque nos quieran quebrar, ya tenemos green card Bailando de chabón, a biribiri bonbon Mexicano hasta 90, ¿por qué? ¿Cómo se dice Larry Sanders? Por todo el esfuerzo que das, aunque te la rifas Es un scam, acá no te miran igual Te tendrás que aguantar, hasta que no te podrán importar Test, yes, and let's party in the USA Venimos a estudiar, queremos trabajar Y aunque lo quieran negar, todos somos americanos Venimos a estudiar, queremos trabajar Y aunque nos quieran quebrar, ya tenemos green card And remember, kids, the way to build an economy and a disposable workforce Is to invite them to do the work and then cook them out when the work is done I'm gonna keep unionizing how you're catching on Venimos a estudiar, queremos trabajar Que lo quieran negar, todos somos americanos Venimos a estudiar, queremos trabajar Y aunque nos quieran quebrar, nos la van a pelar Venimos a estudiar, queremos trabajar No se dejen vener por esa pinche party No se dejen vener por esa pinche party Y aunque nos quieran quebrar, nos la van a pelar Venimos a estudiar, queremos trabajar Y aunque nos queran quebrar, nos la van a pelar Gracias.